Investigación y estatus Se matamos a la bola Venga, venga, que me los quepa los putos Este como un Paco, este como uno Eeeeh ¿Dónde está la acción? ¡Ay, Dios mío! ¡A quemar el lupa! ¡Toma eso! Están atacando a nuestros aliados Estamos haciendo la base de nuestros aliados What?